La Cancillería salvadoreña informó que en 2010 se contabilizaron en México al menos 21 muertos, 250 víctimas de violaciones a los derechos humanos y delitos graves y 81 desaparecidos entre ciudadanos que emigran hacia los Estados Unidos. El ministro salvadoreño de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, dijo en una conferencia de prensa que este estudio no es una acusación contra México, al cual consideró un país hermano.